en este vídeo te voy a enseñar una alternativa para poder mejorar los bordes de tu imagen que contienen pelaje o cabello para ello vamos a ir a nuestro documento en el lado izquierdo nuestro panel de herramientas vamos a seleccionar la herramienta de dedo vamos a marcar una intensidad aproximadamente de 67% y procedemos a hacer trazos o pintar los bordes de nuestra herramienta de esta manera para conseguir el efecto de pelaje si estás utilizando una tableta gráfica te recomiendo marcar la opción de presión que se encuentra en la parte superior también puedes cambiar de pincel utilizando el que viene en la segunda posición por defecto en el photoshop no te olvides de darle me gusta seguirme comentar si quieres otro tutorial y guardarlo en favorito que no te olvides de darle me gusta no te olvides de darle me gusta ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!